En este vídeo vamos a hablar de las últimas declaraciones de Leo Messi, de cómo el argentino asombró a todos en el último partido de Champions y de la última hora del Balón de Oro. Vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver cómo Messi lo volvió a hacer en Champions League. Aunque algunos se resistían a la realidad, quizá comiencen a tener razón aquellos que aseguran que Leo Messi ya no es el de antaño. Su temporada con el PSG hasta ahora no está resultando brillante ni espectacular. Sin embargo, la clase del 10 ahora 30 está fuera de toda duda. La magia que atesoran sus botas resulta prácticamente imposible de ver en nadie más y en el partido que enfrentó a los parisinos con el Manchester City se volvió a comprobar. En este caso, el damnificado fue Rajin Sterling. El atacante inglés vio como la pulga le hacía un espectacular caño en el centro del campo que recordó al que le hizo a Milner cuando jugaba en el Barça. Un sutil toque que dejó al inglés sin argumentos. Dos jugadas que ya forman parte de la historia, de su historia. Y es que aquí podéis ver precisamente el caño de Messi a Sterling que recuerda mucho al que le hizo años atrás con el Barcelona, también al City, en ese caso a Milner. Vamos a hablar ahora de las declaraciones precisamente de Messi sobre Maradona un año después de su fallecimiento. Se cumple el primer aniversario del fallecimiento de Diego Armando Maradona y un recuerdo muy especial es el de Lionel Messi, que se refirió al recordado 10, quien supo dirigirlo en la selección argentina entre 2008 y 2010. En la entrevista que la pulga brindó al diario Marca evocó la memoria del capitán campeón del mundo en México 1986, que además era uno de sus ídolos. Primero se lamentó que Diego no haya podido ver la coronación de la selección albiceleste en la última Copa América, donde el albiceleste cortó una sequía de 28 años sin títulos. Parece mentira que ya haya pasado un año y parece a propósito también que justo cuando no está él, Argentina después de tantos años, vuelve a ser campeón. Así lo aseguró Leo, que agregó lo siguiente, la verdad es que la sensación es extraña, es como de no creer, siempre pensando que en algún momento lo vas a ver en la tele, en alguna entrevista u opinando de algo. Pasó muchísimo tiempo y parece que fue ayer cuando pasó, confesó el crack rosarino que se refirió en un tono sentido al referirse a Maradona. La verdad es que siempre me voy a quedar con los mejores recuerdos que tuve, la suerte de compartir con él, agregó la pulga. Maradona tuvo una relación cercana con Messi cuando estuvo a cargo de la selección argentina y más allá de esa etapa y de algunas distancias, siempre hubo respeto y cariño mutuo entre ellos. De hecho, cuando Diego falleció, Leo le hizo un sentido homenaje jugando para el Barcelona, cuando convirtió un gol y lo celebró luciendo una camiseta de Newells de 1993, cuando el recordado 10 jugó en el conjunto rosarino. En aquella época, de hecho, el rosarino, que era apenas un niño, supo acercarse al coloso del Parque de la Independencia para verlo jugar en vivo y en directo. Leo también debió convivir con las comparaciones constantes con Maradona. A pesar de correr con esa mochila en sus espaldas, Messi hizo su propio camino en la selección argentina, donde batió muchos récords y es el máximo referente, pero fue el propio Maradona quien expresó su alegría por diversos hitos de Leo en su campaña como su debut en los mundiales. En Alemania 2006, cuando Messi ingresó en el partido contra Serbia, la cámara de la transmisión oficial captó a Diego en la tribuna con sus brazos levantados y manifestando su alegría por el estreno de la pulga, que incluso marcó un tanto y de derecha en la goleada 6-0. Messi además siempre recordó cosas que aprendió de Diego, como el tema de los tiros libres. Fue en la previa del mundial de Sudáfrica 2010, cuando el por entonces director técnico lo observó patear y se acercó para darle consejos sobre cómo perfeccionar sus tiros. Fue un antes y un después, ya que con el correr de los años, el actual delantero del PSG se convirtió en un especialista en la pelota parada y cada vez que se para frente a una barrera hay una alta probabilidad de gol, en la que el certamen Maradona supo absorber toda la presión de su plantel con muchos jóvenes que tuvieron su bautismo mundialista como Higuaín Di María, Sergio Agüero, Nicolás Sotamendi, entre otros, pero principalmente Diego buscó transmitirles tranquilidad a sus jugadores y el caso particular a Messi en su momento que ambos compartieron el plantel. El punto no es quién fue mejor o qué hizo uno u otro, el público argentino debería focalizarse en que tuvieron las posibilidades de tener a estas dos grandes figuras en su selección y que pudieron disfrutarlos como el caso de Diego y que aún faltan algunos capítulos por escribir por parte de Leo el más importante a largo plazo el próximo mundial de Qatar 2022 donde buscará levantar la ansiada copa del mundo. Vamos a hablar ahora del Balón de Oro recordemos que la gala es el próximo día 29 y Thierry Henry se ha pronunciado al respecto. El francés le daría el Balón de Oro 2021 a su compatriota y excompañero Karim Benzema. Sin embargo, no cree que KB9 resulte ganador de la dinámica organizada por France Football. Tití piensa que llegará el séptimo. Su pronóstico es que el próximo lunes el mundo entero verá cómo se reconoce a Lionel Messi como el mejor futbolista del año. Esto debido a que después de tanto tiempo de lucha por fin pudo ganar su primer título con la selección argentina. Lo dijo así, soy francés, me encantaría que Karim Benzema lo ganara pero en realidad Leo Messi lo ganará porque finalmente conquistó la Copa América con Argentina. Ese es mi pronóstico. Por tanto, esto es lo que opina Thierry Henry. Quiere que Benzema gane pero cree que ganará. Leo Messi recordemos los tres máximos favoritos al galardón cuya ceremonia se celebrará el próximo día 29 son Robert Lewandowski del Bayern de Múnich, además de Karim Benzema del Real Madrid y Leo Messi del PSG como principal favorito. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Quién pensáis que va a ganar el próximo Balón de Oro? ¿Pensáis que puede ser el séptimo de Leo Messi? Por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!